La curva de Guzmán Paga nunca el corazón de trapo y de papel mojado Condenado a la pena de mil millones de malos pensamientos Con la lengua afuera verde de mate Fumado hasta los huesos me voy Noche negra, roja y barúa Más triste que un domingo de entierro Sonámbulo, funámbulo me voy ¿Qué te importa si hoy mejor me quedo? Camino empedrado hasta la iglesia del Cristo de la mano rota Me siento en la escalera debajo de la Santa Rita A esperar el viejo que todo lo sabe y nada dice Para hacerle la pregunta que responde el silencio ¿Qué te importa si hoy me quedo? ¿Qué te importa si hoy me quedo? ¿Qué te importa si hoy me quedo? Esperando el colectivo de las tres de la mañana Que es ese colectivo que no se alcanza nunca Me voy Te dejo todo lo que fui mi amor Mi juventud y al fin mi soledad sanil Te dejo mi canción y todo aquello que pensé que no iba a entregar nunca Noche negra Noche negra, roja y barúa Más triste que un domingo de entierro Sonámbulo, funámbulo me voy ¿Qué te importa si hoy me quedo? Mejor me quedo